...ante las grandes fuerzas del enemigo, la alternativa de decidir si rompía el cerco hacia el interior del país, sacrificando muchas vidas de nuestros compañeros y entrar en una zona en donde íbamos a tener igualmente grandes dificultades. Y la otra posibilidad era de romper el cerco hacia el sur y entrar en el Ecuador. Después de meditar y discutir con los compañeros, tomé esta última decisión que considero es discutible y que el pueblo colombiano y la dirección de nuestra organización, nuestro jefe, el compañero Jaime Bateman, sabrán analizarla y sabrán juzgarla. Porque la paz no está firmada en Colombia. Cuando firmemos la paz, otro cantar. ¿Firmemos quiénes? ¿Usted y el presidente, por ejemplo? El pueblo y el gobierno. ¿El pueblo y el gobierno? ¿Quién representa al pueblo? Mucha gente. Los sindicatos, las ligas campesinas, la Junta de Acción Comunal, las agremiaciones de todo tipo. ¿En medio de la firma de la amnistía? ¿Por qué? Porque la paz no ha sido firmada en el país. El poder de comunicación, el poder de la televisión, el poder de la radio, hace que intenten crear un ambiente de que la amnistía es la paz. Pero nadie ha firmado aquí la paz. En este país hay una guerra. Entremos a negociar, entremos a discutir, pero no el M-19 y el gobierno. El pueblo y el gobierno. Porque el gobierno tiene responsabilidades en la miseria, en la falta de educación, en la falta de salud. Tiene responsabilidades en la crisis económica profunda que vive la nación. El gobierno o el Estado en general, ¿no? El Estado, lógico. Los señores ministros actuales no son unas blancas palomas, pues, que aparecieron por obra y arte, pues, de la Virgen Santísima. Son ministros que participaron de los anteriores gobiernos. Se acaba de firmar la paz entre comisiones del gobierno y el M-19. Aquí, en el Huila, en Ovo, la firma de la paz ha representado un entusiasmo general y una acogida general de los pobladores de esta parte del Huila. Para usted, el comandante Boris, como lo llaman en el M-19, Gustavo Ariel Londoño, ¿qué sigue ahora? ¿Qué significa la firma del acuerdo de paz? Para nosotros, el significado fundamental del acuerdo de paz y de cese al fuego es el triunfo popular contra la antidemocracia, contra el militarismo y contra todos los sectores que no quieren que haya una Colombia con justicia social y con democracia. El domingo, dos columnas del M-19, con Iván Marino Espina a la cabeza, comenzaron a bajar los Andes para encontrarse con la comisión del gobierno en el pueblo de San Francisco. El M-19 es el único grupo guerrillero colombiano que no se declara marxista y el que comenzó la guerrilla urbana. Se define como nacionalista y cercano a la socialdemocracia. Su ídolo histórico es Simón Bolívar. Portando banderas blancas, tres miembros de la Comisión de Paz llegaron hasta el capitán de la compañía que había atacado a los guerrilleros del M-19. Lo de siempre, que si la paz es con justicia social, esta tregua puede durar. Carlos Pizarro, ¿por qué firmar la paz después de lo que le ha pasado hoy? ¿Cómo se siente usted ante esta firma? Me siento con la responsabilidad inmensa de que nuestro país no quede frustrado en esta jornada. Siento la responsabilidad de combatir a todo enemigo de la paz en Colombia. ¿Qué le diría a los guerrilleros que todavía están combatiendo en Colombia en otras organizaciones? Que nunca abandone la lucha por la justicia, que nunca abandone la lucha por el pueblo, que nunca abandone la lucha por la dignidad nacional y que busquemos entre todos los caminos más adecuados para el triunfo de la revolución en Colombia. Orden presidencial, el señor presidente de la república en la oportunidad de vida ordenará a las autoridades civiles y militares bajo su mando la suspensión de todas las acciones que enguarda el orden público. Y de la democracia y de los hombres que aman la paz. Lo primero que todo, Jaime Batemón. Todos estamos esperando por él en este momento. Hace cuatro años, desde la cama de la pajada, luchó por ello Jaime Batemón. Compartimos, negociamos, hablamos, nos juntamos al pueblo. Teníamos que triunfar. Estamos triunfando. Y no es una palabra del pacto. El M-19 cumplirá. Los comandantes del M-19 cumplirán. Esperamos que se todos caen. Colombia de verdad camine. Se abraza. ¡Ahora, ahora, ahora! Este movimiento se crece porque sus raíces son ustedes, compañeras, compañeros. El M-19 no es un grupúsculo de revolucionarios lunáticos. El gobierno nacional y el movimiento 19 de abril, M-19, se comprometen a asumir con plena responsabilidad las decisiones y acuerdos a que se lleguen. El gobierno nacional y el M-19 coinciden en que el país no puede ser espectador de este proceso. La paz podrá alcanzarse con el compromiso de todos los grupos y sectores sociales. Por lo tanto, es nuestro propósito facilitar con el pacto la presencia del pueblo en los acuerdos. Santo Domingo, Cauca, julio 17 de 1989 firman Rafael Pardo, consejero presidencial Carlos Pizarro León Gómez, comandante general M-19. ¡A sus puestos! Por Colombia, por la paz, dejad armas. En este momento supremo del país, a los hombres que hicieron posible que estas armas defendieran, a los enseñaron a ser una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Un camino de respeto hacia el conjunto del país. Que nuestras armas, de alguna manera, siempre fueron armas acogidas con respeto y con cariño por la mayoría de este país. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta noción. Los que temen por nuestra suerte lo hacen con motivos en Colombia. Porque vivimos una nación partida y desgarrada. Porque todos los que salimos de aquí sabemos que vamos a tener que enfrentar los extremismos de todos los siglos. Hay una enorme confianza depositada en nosotros. Estamos empezando a ver la fe en los ojos de los hombres colombianos. ¡Aquí, aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Nadio! ¡Ey, ey! Compita, compita. ¡Restírenme, compa! ¡Restírenme de ahí, compa! ¡Uy! Por aquí, por aquí. Ahí, ahí. Gracias. 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 Gracias.